Watch out people, estamos en Overgrowth Hacía tiempo que no jugaba a Overgrowth No he podido jugarlo hasta la última actualización que han puesto Ahora tenemos el modo arena Con esta zona estuco que creo que no la probé Y esta tampoco, el resto creo que no se había probado El modo versus que es uno contra uno Que se puede jugar con dos mandos o algo así El modo lugaru que son misiones, hay 22 Y bueno, eso es lo que vamos a probar hoy En la nueva actualización de Overgrowth Así que no he podido traerlo hasta ahora Porque no ha actualizado y no me dejaba jugar Así que vamos a probar ahora arena y estuco Acabo de entrar Ya me han matado porque estaba mirando un poco las cosillas Los FPS no bajan, que es algo bueno Y he ganado ¿Esto qué coño es, tío? ¿Qué es esto? No entero de nada, gente Los FPS bajan y suben Bueno, va bien de momento Lo digo porque hace tiempo que no entro Y no sé si han cambiado ¿Esto qué coño es, tío? En serio, no me entero de nada Pero bueno, este... La empresa de este juego tiene un canal Así que podéis ver ahí las novedades y tal del juego Madre mía Bueno, vamos a probar otro modo Porque esta zona ya la habíamos visto en otros vídeos Me cago en la... Esta zona no la había visto Es nueva Para que no lo sepa el modo arena Es el modo de entrar a una zona Como por ejemplo esta O la anterior Y enfrentarte a hordas de enemigos Y ganar partidas y rondas Está muy bien porque... Hostia Me he ganado Soy el puto amo Puedes matarlo ahí Toma Te descalifican si no le dejas levantarse He ganado... Le he dado a uno, tío He reventado a uno, chaval Así Joder, en serio Qué puto asco, tío Ahí bajó un FPS Un FPS ponía Por fin hay armas ¿Qué coño ha pasado? Y los FPS se fueron a tomar por culo Vamos a probar otro mapa, ¿sabes? Que llevo una hora aquí Haciendo mis gilipollas Voy a intentar matar a este Easy Easy peasy, chavales Estas son cuatro zonas nuevas, gente Esta es la tercera Puto lagazo de... Toma He ganado Sin armar ni pollas Ha cambiado la zona, tío What the... Ha cambiado la zona, tío Ay, no, es la zona de abajo Vale, vale, vale Hostia, ha pegado un brinco What the fuck Ha pegado un brinco al otro lado Y yo he saltado a por él Este juego tiene unos bugs de la hostia Son ricos ricos, tío Hostia Bueno, esta es una zona desierta Y la música es la pot Por cierto, este modo... Este juego tiene ahora un modo historia de misiones Que a ver si ponen más Pero hay veinte y pico Así que aún no he pasado ni una Y vamos a ir ahora a eso Este es el último mapa Del modo arena Este mapa ya lo había jugado hace tiempo Los gráficos creo que han mejorado, os espero Dos contra uno, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Blizzard, Blizzard... Ay, no, esto no es Blizzard ¿Qué es esto? Wolf Tingo ¿Cómo se llama el juego? La compañía, tío Wolf Wario Creo que era Estos dos contra uno, tío Y ganaré Mis cojones ganaré Madre mía Ay, no, sigo bien What? Sigo bien tres horas, tío Que guay que soy, eh Eso no lo hacéis en casa, tío Madre mía Mira, mira Mira cómo lo he esquivado No, me lo he esquivado una mierda Pero, tío No me deja levantar Eso es descalificación, tío A la fight What the fuck, chaval Me acabo de reventar la cabeza Lo que se puede hacer aquí es la polla Tío, pero ¿qué no puedo sacar la espada? Voy a probar ahora el modo lugar, eh Porque, bueno Quiero matarlos Easy peasy, chaval Bueno, gente, este es Lugaru La zona 1 de las 22 No sé si son misiones o zonas Pero creo que son misiones de matar gente o así Y el mapa está muy grande El tío, bueno Se ve bastante bien el personaje Lo han mejorado, yo creo, que las texturas Y este es el segundo modo ¿Qué coño pasó? Está durmiendo el tío Y han puesto eso El modo arena El modo uno contra uno cooperativo Bueno, el modo arena con los cuatro mapas Que es infinito Un modo editor para hacer niveles Esto como se escalaba, tío Aquí, ahora sí Estoy muy malo escalando en este juego Porque no se los controles Y como no está hecho para mando Mucho menos Es más difícil Bueno, yo llego aquí ¡Hostia, madre mía, tío! ¡Qué susto! April, we talked about this It's not safe up there Bueno, april Abril, señor mantillo Hablamos sobre esto Esto no es un sitio seguro Ahora como le doy a seguir ¿Sabes? Seguir la conversación No es justo Tú Escalas aquí todo el tío No he terminado De enseñarte Cómo Caerte De manera segura Creo que cada uno Te da una misión Ah, es que este tío lo abre Ah, vale, tengo que darle No he entendido la mierda Pero algo de que han atacado el sitio Y que se han trasladado aquí Y bueno, pues este es un poco Overwatch, gente Voy a dejarlo para otro vídeo Para así tengo más vídeos de variedad No solo Overwatch Me está encantando esta mierda, tío En serio Este es el primer nivel Y luego vas desbloqueando Y puedes repetirlo Y... Joder Me está encantando esto Por fin puedo jugar a esto Y... Aquí por lo menos Fijaos Va bien FPS, vale En plan no baja, tío Va, perfecto Y nada, gente Hasta aquí Overwatch Espero que os haya gustado Esta semana espero traer La segunda parte de Overwatch De Navidad Seguramente me estaréis escuchando Más alto, espero Porque el micro no te voy bajo En los últimos vídeos Se escuchaba un poquito abajo Y tengo que subirlo bastante Y ahora está regalado Y luego otro vídeo que tengo pendiente Así que nada, gente Like, sub Y nos vemos En la próxima